Programa, segundo. Programa, sí. ¿Genardo Oreco? No. No, eh... ¿Genardo Arambordo? Casi. Me gusta. La bailanda es toda acostada. Atrás, un montón de tapires en celo. ¡Esto! Que en una coreografía hacen todo... La gente desaforada, mucha bota blanca, Mucho despliegue de luces. Las luces en el cielo haciendo... Vos y yo, en la playa, el amor. La gente desesperada vienen y gastan su dinero para ver una cosa nueva y diferente que es... El muchacho que se toma un sifón en 15 segundos. ¿Qué le parece? Y hace más récord, pero este se lo va a mostrar hoy. Segura de Guinness, ¿eh? Esto es espectacular. Sangre nueva, no me conoce nada. Tráigamelo. Ahí está. ¡Adelante! ¡Manus! ¡El hombre soda! Y acá está. Pero... Usted es un persistente. Este es un insistente. Usted es una porquería que viene a quedarme en el pierre. El hombre soda. ¿Y qué? A ver... 15 segundos. Puede controlar, jefe. Se toma un sifón en 15 minutos. Ahí está. Y sigue tomando. Y este es Manu. Y el público va claudiendo. Y los búfalos gimiendo. Y este es Manu. No quiero que se lo tomen como. Se lo toma, se lo toma. Ahí está. Se le puede salir alguna burbujita, pero... Se lo está tomando. Y ahí vuelve. Paso. Ah, me quedó un poquito. Bien, Manu. O sea... A ver, a ver, repasemos. Repasemos esto. Usted me trae... Un tipo que se echa soda. Que se tira soda. En la boca. Ahí te traigo. Bien, Manu. Manu. Manu, vení. 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 Vení.